Música Muy buenas chicos estamos de nuevo en Minecraft Para traeros un nuevo mod para Minecraft 1.6.4 Llamado Custom Steep Funciona con Forge así que no olvide de descargarlo o extraerlo Y como veis estoy llevando a una muñequita Que se que es famosa en Japón Aunque no me se el nombre Y bueno pues como veis Es una pasada este mod Nos va a editar al Steep Para poder tener modelos en 3D En 3D real Que podemos incluso descargar de internet Lo que nosotros queramos Y yo he hecho pues unas cuantas descargas He descargado unos cuantos que me han parecido un tanto curiosos Y os voy a hacer un pequeño pack Vale para que os instaléis este mod Con los modelos ya instalados Ya que es un poco difícil El instalar el mod Porque viene solo Después aparte hay que descargar una API Pero no te lo dice hasta que ya te lo ha descargado Y ves que no te vale Y tienes que volver al post del mod En el que te dicen Tienes que descargar la API Y no se que Pero bueno es algo que es un tanto confuso Así que Os voy a preparar un pack Que os voy a enseñar después a instalar Y puedes hacerlo de la manera que queráis Yo voy a dejar los links del post oficial O voy a dejar los links del post oficial de la API O voy a dejar algunos links de algunos modelos O si queréis podéis cargar el pack Y hacerlo como yo os explique ¿No? Además Bueno pues como ya veis No solo vamos a llevar una muñeca No solo va a editar la animación de correr De andar Incluso la de nadar Que por eso me he puesto aquí cerquita Sino que Pues podemos poner Muchísimos modelos Mira el bikini que lleva No sabía como deciros Que miráis aquí Bueno La cosa Antes de nada Es deciros que No solo vamos a llevar Estos modelos Este por ejemplo Es uno de los modelos Que va a venir ya con el mod Si no descarguéis el pack Que yo os voy a dejar Pero si le damos a la letra K Pues vais a tener Un pequeño menú En el que Bueno pues realmente Esto no nos va a interesar Incluso Bueno si queréis Las físicas Lo podéis poner en on y on Las dos cosas Pero lo que nos va a interesar Es el modelo Y la animación ¿Vale? El modelo por un lado Va a estar Bueno en el pack Que yo os he creado Pues tenéis Todos estos modelos Y podéis elegir El que vosotros queráis Por un lado Tenemos pokemon Que por ejemplo Aquí tenéis a Absol Que es un pokemon Y bueno Lo malo Es que Hay algunos modelos Como por ejemplo Este Que no tienen Una animación Pues muy bien lograda ¿No? Porque por ejemplo Si yo andara con Absol Vais a ver Que las piernas No se mueven Si me meto en el agua Vais a ver Que es una estatua Es que No hace nada Y animación de correr Pues tampoco tiene ¿No? Veis que va más rápido Que tiene la partícula Pero no tiene animación De correr Sin embargo Pues está bastante curioso Tener pues Un pokemon en 3D Que está muy 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 guay ¿No? Vamos a darle acá Y os voy a enseñar Pues no sé Unos cuantos modelos Para que lo veáis Por ejemplo Adult Zack Que bueno Pues viene de Kingdom Hearts Y es como Bueno pues Zack De Final Fantasy VII Convertido en León ¿No? También tenemos Al pequeño Cloud Convertido en León Como veis Está muy muy chulo Chicos Y bueno Pues son estos Los modelos Como veis El modelo Pues se convierte No os voy a enseñar Todos Sino que los voy a enseñar Aquí para que los veáis Y bueno Pues tenemos Unos cuantos Este por ejemplo Sale de Final Fantasy VII También Si no os dais cuenta Es la pantera De Rufus Aquí tenemos A Flandre Que es otro De los modelos Que viene dentro Del mod Sin tener que descargar Nada Una vez que descargáis El mod Si no descargáis El pack Pues esta muñequilla Pues también Nos viene dentro Del mod No MC Hc Miku Que es la muñeca esta Que no me sabía el nombre Tenemos a Hinata De Naruto La verdad es que Bueno Hay algunos modelos Que no están Demasiado bien conseguidos Como veis Sale demasiado blanquita La pobre Pero Bueno La cosa es que No pueden ser perfectos Como ya digo Os los vais a descargar Y vosotros mismos Vais a elegir Los que vosotros queráis Aparte de los que Ya os he dejado Yo por aquí No Tenéis a Inno Tenéis a Kakashi Bueno El pequeño Kakashi Que también os lo he puesto Y a Mario Bueno a Mario en tres formas Tenemos al Mario de fuego Como veis Es una pasada chicos Al Mario con la estrella roja Y al Mario normal ¿No? Voy a poner el Mario normal Que me ha gustado un montón Y lo único que no me gusta Es esa posición de brazos Así Muy Muy homo Es que no se No le pega nada a Mario ¿No? También tiene animación De nadar Si no me equivoco Si Tiene animación De nadar Es una animación Pues un tanto extraña Porque no se que haces Con los brazos Pero Bueno hijo Vamos a dejarte por aquí Y como veis Pues está también Muy curioso Fijaos Mueven hasta los ojos Y todo Está muy 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 bien A ver si Ahí Ahí tenemos Los guiños De Mario Está muy chulo chicos Bueno Tenemos por aquí A Metal Sonic Que bueno Yo estaba buscando a Sonic Pero me descargué este Sin querer Pero bueno Ya que lo descargué Pues lo dejé ¿No? No tenéis a Sonic No os he dejado un Sonic Tenéis un Metal Sonic Por ahí Pero no Sí Silver No Metal no Silver Silver de Edgar Hawk Y Por ahí también teníamos Otro más Bueno Shadow Ahí tenéis a Shadow también Aunque tenemos un pequeño error En los ojillos Pero bueno Es algo que tampoco Es demasiado importante ¿No? Como veis Tenemos a Naruto Tenemos a Obito Tenemos a Pain A la princesa Peach Que también me gusta Un montón Como lo han hecho A el Red Charizard Que es también una estatua Pero me ha gustado muchísimo La animación Fijaos Fijaos Que cosa Más Más chula ¿No? Está muy bien conseguido El personaje Aunque No se mueva No No es mi culpa Chicos Simplemente Pues una curiosidad ¿No? Después A ver Voy a darle A la K Tenemos A ver Donde están El resto Pues A Sakura Con Dos tipos De vestimentas La roja Y la rosa Eh Asora De Kingdom Hearts 1 Eh Vais a ver Que Bueno También tiene una animación Tiene animación al correr Tiene animación al andar Tiene animación al nadar También Que Me ha gustado Un montón Y Pues fijaos ¿No? Es Es muy 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 realista Se parece muchísimo Al Kingdom Hearts Eh Bueno Al solo El Kingdom Hearts 1 ¿No? Eh Le voy a dar A la K Me faltan pocos modelos Ya por aquí Y Sería Bueno Pues Tobi De Naruto También Me he descargado Casi todos los modelos De Naruto Porque me encanta Es una serie que me encanta Aunque Eh También sé que Algunos de vosotros No ¿No? Pero A mi me gusta Así que Os lo he puesto Y también tenemos Por aquí A Vaporeon Que Me ha encantado Como Pokémon También No tiene animación Solo mueve Bueno Ni siquiera mueve Las patas de atrás Antes que ella Haberla visto Moviendo las patas de atrás Es otra estatua Pero Pues No sé Queda curiosa ¿No? Así que Bueno Hasta aquí El mod No tiene nada más El aspecto jugable Y tal Dentro del juego Aunque El tema de los modelos 3D Está muy bien Y Ahora lo que voy a hacer Es enseñaros Un pequeño tutorial De como instalar El pack Que yo os voy a hacer ¿Vale? Y A Instalar también Un modelo cualquiera Que vamos a descargar Y Para que veáis Cómo se haría ¿Vale? Tendremos que hacer unos cuantos pasos Así que Vamos a ello Bueno chicos Antes de nada Vamos a empezar Por la explicación Bueno Si no queréis descargar el pack ¿No? La cosa es que Este sería El post oficial del mod Así que Bueno La descarga Estaría por aquí Justamente Pero como ya os digo No viene con la API La API Te das cuenta De que te la está pidiendo Cuando Lo lees Aquí ¿No? Pero tú vas directamente A download Y no te enteras Así que La API Pues estaría aquí También os dejaré El post oficial De la API Y la que os tendréis Que descargar También según la versión Pues Sería Bueno También tenéis La de la 1.7.2 Que en este momento Pues no la vamos a usar Porque este mod no está Para la 1.7.2 Así que buscáis Minecraft 1.6.4 Y os descargáis La core ¿Vale? Core para Mediafire O para Dropbox Ya según lo que vosotros queráis Pero siempre la core Y si puede ser La última versión De la core Pues mejor Porque tendrá Menos bugs Seguramente Y estará más optimizada Por otro lado También podéis Descargar los modelos Aquí en esta Bueno Buscando en Google Siempre buscando en Google Va a ser la solución Pero Antes de empezar con esto Lo que sí que vamos a hacer Es ver Que tendríamos que hacer Si instaláis El pack Que yo os voy a dejar También la descarga Va a ser una descarga Por Mega Y por Mediafire Voy a dejar los dos mirror Por si Mega no funciona O no funciona Megafire Pues siempre que podáis Descargar de uno O de otro ¿Vale? Este pack Pues como veis Son 17 megabytes Tampoco es tanto Y bueno Lo que más pesan Por supuesto Son los modelos Así que Lo único que tenéis que hacer Es coger esto Y pegarlo todo Dentro de la carpeta Mod Como veis Aquí tengo la Render Player API Que sería la que Tenéis en el post oficial Que ya os he dicho Que descarguéis Tenéis el mod Que es Custom Steam Y tenéis una carpeta Que también trae El mismo mod Cuando lo descomprimís Al descargarlo Pues también tendréis Que descomprimirlo Dentro de la carpeta Mod Y sería La carpeta Custom Steam ¿Vale? Dentro de la carpeta Custom Steam Tenemos diferentes carpetas Una serie de Animations Que también Incluso Si queréis Y encontráis Podéis descargar animaciones Para poder usarlas Dentro del juego También podéis Descargar los modelos Que pues serían Todos estos Que es lo que ya os he enseñado Pero aparte de los modelos Pues también Necesitáis Las texturas Y esto ya es la parte Que se complica Un poco ¿No? Así que Ahora que estamos aquí Lo que sí que vamos a hacer Es buscar en Google Y vamos a buscar El Sonic Por ejemplo El Sonic Que no he podido descargar antes Así que voy a poner MMD Downloads Sonic ¿Vale? Esto es La búsqueda Que vamos a tener que utilizar Para poder Hacer una descarga De cualquier cosa Que nosotros estemos buscando Por ejemplo MMD Sonic Models DB on DeviantArt DeviantArt Seguramente Será la página Que siempre os va a salir Porque hay muchísimos Bueno Modelos En MMD Dentro de esta página Y aunque habéis visto Que los modelos de aquí No están en MMD Sino que está en PMD Pero Básicamente son lo mismo Cuando descargáis El MMD Realmente es el archivo PMD Que vais a descargar ¿No? Aquí por ejemplo Tenemos a Shadow Tenemos a Super Silver Pero quiero a Sonic Sonic ¿Dónde estará? Y no lo sé No sé dónde está Sonic Parece que aquí No está Así que Voy a buscarlo En otro lado Hasta que lo encuentre Y ahora seguimos el vídeo Porque parece que aquí no está Bueno chicos Parece que En esta otra página Sí que estaba Estamos también dentro de DeviantArt Pero es dentro de la página De otra persona ¿No? Así que Me parece a mí Que este Va a ser el apropiado Como veis Tenemos incluso El coche Tenemos a Tails Tenemos No me acuerdo Como se llama Amy Vale es verdad Era Amy Y tenemos unos cuantos modelos más Pero yo quería al Sonic Así que Vamos a ello Aquí tenemos al Sonic Vamos a darle a Download Y seguramente se descargarán unos cuantos modelos Porque aquí parece que hay varios modelos de Sonic Bueno Lo hemos descargado Vamos a darle a abrir Lo descomprimimos Le damos a la carpeta Y aquí tenemos las texturas En BMP Realmente pues Podemos encontrar una textura en BMP En PNG En otros archivos de Photoshop Pero en este caso Serían En BMP ¿No? Tenemos que buscar El modelo de Sonic Eso para empezar El modelo de Sonic ¿Dónde estará? Seguramente por la S ¿No? Sonic BMP Punto P A ver Voy a abrir esto Punto Pmd Perfecto Este es el modelo chicos Así que lo tenemos Y nos vamos a venir a Models Para pegarlo Así que Esto Para acá Perfecto Ahora Lo que si que vamos a hacer Es Hacer esto Cambiar nombre En vez de cambiar nombre No lo vamos a cambiar Incluso Bueno si Vamos a cambiarlo Vamos a cortarlo un poco Porque si no Esto se va a hacer demasiado largo Y vamos a copiarlo ¿Vale? Tenemos que copiarlo Tal como está aquí Para hacer una carpeta Dentro de la carpeta Textures Con el mismo nombre Si hay mayúsculas en algún lado Tenemos que copiar Exactamente El mismo sitio Donde están las mismas mayúsculas Y dentro de esta carpeta Pues vamos a pegar El resto de archivos Que no son Pues esto El de Sonic ¿No? Así que cogemos Todo esto Perfecto El de Sonic Lo desmarcamos Y lo pegamos Todo aquí Así tenemos Un nuevo archivo Que obviamente Este pues también Lo metré dentro del pack Así que tampoco Tendréis que descargarlo Y no hace falta Volver a recargar Minecraft Para poder usarlo Lo he dejado tal Como estaba antes Y voy a darle A la K Voy a usar El modelo De Sonic Que debe estar En la S Perfecto Y como veis Lo tenemos aquí Aunque también Con el problema este De los ojos Bueno No importa Siempre que sea jugable Pues tampoco Importa demasiado Me gusta muchísimo La animación La acabo de probar Ahora por primera vez Y me está gustando muchísimo Como se mueven los pies Ahora tenemos la musiquita La voy a quitar Perfecto Y tenemos animación De nadar también Pues sí Parece que sí Está bastante bien chicos Está muy chulo Deciros que también Funciona con Shaders O sea Yo tengo también El mod de los Shaders Instalado Y pues si os gusta Pues podemos meterle Un Shader A ver Vamos a ver Cuál sería El mejor Para meterle al Bueno Para jugar con esto Parece que este Va a ser que no Este me gusta Este me gusta bastante Y No sé No sé si este Estaría bien No sé Yo creo que este Este yo creo que sería el mejor Aunque Claro Con este El agua La tengo bugueada Es que está un poco Anticuado Este Shader Así que Bueno chicos Lo único que me queda Sí Me queda una cosita más Que no os he enseñado Que serían las animaciones Como ya sabéis Tenemos incluso Animaciones para los modelos Las animaciones también Podéis descargarlas Podéis buscarlas Aunque yo en este caso Pues no me he puesto A buscarlas Porque realmente Pues no me interesa Tampoco el tema De las animaciones Pero sí El tema De los modelos Así que por ejemplo Si queremos probar Algunas animaciones De las que tiene el mod Pues podemos darle Directamente al play Y podemos ver Pues algunas cosillas ¿No? Por ejemplo Voy a quitarlo Este un poco Para que lo veáis Que también ocurre En Bueno en Minecraft Aparte de pasar Justamente aquí En el HUD Y bueno pues Son distintas animaciones Que van a tener Casi todos Los modelos Excepto los Pokémon Y tal Por el hecho de que No tienen Forma humana Pero bueno Como ya veis Es una pasada Chicos Está muy muy chulo Este mod A mi me ha gustado Muchísimo Y bueno pues Nada Espero que os haya gustado A vosotros también Yo creo que es una curiosidad Muy Muy chula Y nada Espero que os haya gustado Si de así pulsad Like y favoritos Esta vez no me despido Como un zombie Sino como Sonic Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego BBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBR ¡Gracias!